Música 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 Ok, perfecto Ni siquiera dice contra quien jugamos y ya pone en pausa Tu perdiste siquiera en pausa Two hours later Mhh, otro Ahí lo podes ver Mhh, no un rubio ¿Quién es que eso? ¿Al de Rama? Ese que agarro la pelota Y no es este libro que ha sido Si no queda por delante Es muy posible que lo consigan Uy, mola que agarro El libro del otro lado Bueno eh Ay, botsito Al menos ganamos el tiro libre Pero no la paré para atrás boludo Jugatele, pegale al arco Igual, está bien Al bot no le podes pedir Hacemos jugada Hacemos jugada, preparame ¿Dónde usted? Ahora si me están marcando No dije nada No, 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 no No, no, no Casi bien eh Bien, bien, bien No se Se había ido eh Mirá donde estás boludo Si Ahí estoy apretando el botón Con el que vuelve solo Por si hago boludeces como esa Te lo doy Bueno Mirá si lo fuera el pecho Ah, es que la cabeceaba al botón Es que la cabeceaba al botón Si, eso está bueno Tocase el apolito Eso Tuyo, tuyo Tuyo Gol Vamos pachorra Rooney Toma Pensé que por un segundo Pensé que se te iba afuera boludo Te deja cerca la pelota pero Aunque lo querés controlar se te aleja boludo Tranquilo, tranquilo No le toques, no le toques estás ahí Ahora No, no, pegale, ya fue Estás Gracias Bien Muy bien también, porque ellos esperarían que me la de Correcto 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 lo tuyo pachorra Muy bien, muy bien Mirá Uli Toma 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 Me abro No me puede estar picando ahora la concha tu hermana Toma No me la pija, Palomo Ni Fernando Palomo Dale, dale No, no, no Bueno, si, bueno Pégale Si, señor Es un afano Supernalo Eh, Valderrama ¿Qué te pasa? ¿Está en el guioche? Ah, no, no, no lo empatan Con las manos Ah, listo Ah, listo Kenny, repetición A few moments later No, sacá al hijo de puta Oh Pérmelo Ah, ya Ufff No, 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 no 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 No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no Pégale palanga Pégale palanga Arco Era de una El mío se tiró Se tiró el mío No sé si se tiró O qué O si me lleve puesto a alguien Porque en realidad no No lo estaba viendo No se tiró 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 Ya que pasa metí Ah, quedate a la izquierda Quedate a la izquierda Ah, a la izquierda, a la izquierda A la izquierda, a la izquierda, Maxi Gran comienzo de segundo tiempo, sin dudas No se tiró Para blanga Para blanga Bordete la lengua para blanga Bordete la lengua para blanga Inna Te mereces el gol, boludo. Te digo la aposta, eh, te digo la aposta. Mirá que yo soy... uso las nueve, pero... Te lo mereces. Hoy te... no, no, bueno, tampoco... Tampoco, boludo. Porque pensé que lo iba a pegar de cabeza, por eso no me lo imaginaba. ¡Pam! ¡Pare y coma! ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Que te iba a dar el gol? ¿Que te iba a dar el pase? También que te dije dos contra uno, pero bueno. ¿Te dije que te iba a dar el pase? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Que te mereces el tercero? ¿Que te mereces el tercero? ¿Qué te dije? Toma. ¡Golazo! ¡Golazo! Porque estoy contentísimo, boludo. Yo le pegué para que me diera el pase, pero no le pegué a ese lugar. No, yo apreté el cuadrado para que la... Y salta, boludo, mejor. Sí, ¿qué querés? No, creo que si salta le agarra un tirón en la gamba, boludo. ¡Listo! ¡Vamos! ¡Campeones! ¡Campeones! Y ascenso, y muy rápido, eh. Demasiado rápido progresamos a la división. 8 partidos jugados y ganamos... Y algo por ahí debe ser, eh. Sí. Correcto. ¡Bien! ¡Vamos los pibes comandos malos! ¡Vamos los pibes comandos malos! Eh, me falta la animación de la pelota. ¿Dónde está? ¡Quiero verla! ¡Quiero verla! ¡Ali campeón! ¡Ali campeón! ¡Ali campeón! ¡Ali campeón! ¡Ali campeón! ¡Ali campeón! ¡Ah, boludo! ¿A quién le está agarrando el arquero, boludo? El arquero con las manos apoyándose en alguien y no hay nadie, boludo. ¿En quién te apoya? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Contra Malvinas, boludo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Listo! ¡Qué! Esto está bien desconectado. ¡Ah! Ok. Yo te tomo el regalo, ¿no? Yo te tomo el regalo, ¿no? Romero. Turner. Torino. Romero... ¡Ali campeón! ¡Qué mirajan angles! ¡Llegame, Crac! Desconozco el material pero 없습니다. Ya me recordé el que ahora estoy aquí. ¡Ali Elite! Sí, soy рынero. Si eso lo agarrabas vos de vuelta era un autopase espectacular, ¿o no? ¡No! ¡Golazo! ¡Pégale! ¡No! ¡No te puedo creer! ¡Me caí de risa como se cayó el otro! ¡Dale! ¡No! 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 ¡Ya fue a penas! ¡No puedo nada! ¡Ah! ¡Bien palanga! ¡Si se nota que no puede más eh! Te creo que no podés más ¡Ay, ay, ay! Le pasás por todo al lado, boludo Ah, bueno, ok No tendrá aire, pero le gano con el cuerpo, boludo ¡Gol! ¡Bien, Brunito! ¡Ah, tará! Se baila un cuartetazo casi, Bruno Es lo más cercano, un cuartetazo ¡Olé! ¡Tic! ¡Pero que iba al fútbol! Dice justo el otro ¡Qué belleza! Fue que lo pongan a Depaoli En los relato ¡Listo! ¡No, que verga! ¿Por qué no la fue a recibir el voto? ¡No, lo maté! ¡Ay, dale, dale, dale! ¡Corre, corre! ¡Corre, hijo de Arremil! ¡No, lo frenan y le quieren sacar! ¡Portá la voz! La idea era darte la voz, pero viste... ¡Ah, ok! ¡Penal! ¡Qué sé yo! Es importantísimo tener un arquero en esta circunstancia porque otro gol hubiera sido desastroso ¡Bien, Pablo! ¡Bien, Pablo! ¡Bien, Pablo! Pablo está aportando algo muy bueno en este partido ¡Ay, amigo! ¡Qué arqueros, 형! ¡Me seguís, amigo! ¡Y se quedan mirando para el periodo! ¡Quedó como si nos hubiera peor a Piña, viste! Ah, bien, listo, listo Ganamos, ganamos Bien, Comando Merca Es verdad, es verdad Che, me dieron un montón de cosas por terminar este partido Eh, nuevas celebraciones, listo Ya entendí, amigo Ah, bueno, nuevas celebraciones, otra vez Agilidad Me están dando de todo, boludo Terminan más Pero bien, eh Muy bien, eh, muy bien pa' Langa aparte Muy bien pa' Langa No, 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 sin